Este fin de semana la previsión meteorológica presenta una gran estabilidad al mirar al cielo que estará ocupado por sol y nubes para todas las jornadas. Los rayos de sol acompañarán la oscilación de las temperaturas, sobre todo en el caso de la máxima, que notará un ligero descenso conforme avanza el fin de semana. La mínima por su parte ascenderá hasta los 18 grados el domingo para descender el lunes. Respecto a las rachas de viento, seguirán soplando con intensidades de 20 km hora. Además, el índice ultravioleta de los próximos días se sitúa en valores de 10 puntos. Mañana sábado los termómetros registrarán un ligero aumento de la temperatura máxima hasta los 35 grados y estabilidad en la mínima en torno a los 15, unas temperaturas que acompañarán la jornada marcada por sol y nubes. Respecto a las rachas de viento, serán fuertes en torno a los 20 km hora de componente sur. Y el domingo el sol y las nubes seguirán estando presentes en las tierras del Giloca. El mercurio ascenderá hasta los 18 grados en el caso de la temperatura mínima y la máxima descenderá hasta los 33. Las rachas de viento por su parte serán de 25 km hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!